¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo en China. Esta vez no estamos en la capital, ya nos hemos venido, bueno, llevamos de tránsito, digamos, unos días, la verdad. Sí, la verdad que llevamos un tránsito de caos entre aviones y movidas bastante serio. Pues que nos han pasado una de cosas. Estamos cansadísimos, pero queríamos hacer un directo viendo un poco la ciudad porque esta ciudad es espectacular. Nada más llegar tenéis que ver alguna imagen y tal de cómo es por la noche. Os intentaremos enseñar todo lo que podamos, ¿eh? Se llama Chongjin y Chongqing se dice... Creo que no ha dicho el nombre bien ni una vez. Ni una vez. Se va por el aeropuerto y pregunta a la gente, excuse me, Chongqing, Chongqing. Me voy inventando el nombre porque me la pela y de verdad, la ciudad es preciosa. Está toda llena de luces, como podéis ver, y es muy, muy bonita. Muy Nueva York, es muy Nueva York. Entonces vamos a comer por la calle y vamos a enseñaros un poco la ciudad porque es la polla, la verdad. Sí, ahora mismo son como las once y media de la noche, exactamente. Son las once y media de la noche que en España más o menos, o sea, tampoco es la hora estrella, pero tampoco es la hora en la que se va todo el mundo. Pero aquí las once y media ya la peña está haciendo fuego. O sea, aquí las once y media son como para en España a las tres de la mañana, dos de la mañana o algo así. Sí, eso es el horario asiático, es que ellos tienen un horario mucho, bueno, tengo que decir que nosotros en España también es cierto que tenemos un horario bastante tardío. Esta ciudad se conoce como el Nueva York de China porque es una ciudad que tiene como un montón de rascacielos y algunos tienen como Flow Diseño Nueva York y tal. Y es como una de las ciudades que más ha crecido en los últimos años de China, bueno, creo que es la que más ha crecido. Y también, o sea, es como conocida como la ciudad más extraña del mundo porque no sé si lo podremos apreciar bien en este directo porque acabamos de llegar literalmente hace una hora. Entonces no sabemos muy bien dónde están las cosas y tal. Pero es muy curiosa esta ciudad porque es como que nunca sabes en qué planta estás en esta ciudad. O sea, a lo mejor esta plaza, de repente, llegamos a un sitio y baja para abajo y esta plaza resulta que está en una planta 10. Eso lo vamos a intentar documentar bien a lo largo del día de mañana. Hoy os enseñaremos muchas cosas, pero el día de mañana será un día de empaparnos de ese tipo de información y de intentar ver todo lo de los pisos. Porque se han hecho un montón de TikToks súper virales de esta ciudad y La Peña hace mucho contenido de este sitio porque es muy turístico. Se ha convertido en algo muy viral por TikTok porque mola mucho el tema de las alturas, el tema de las luces, tal, trenes pasando por dentro de edificios en vivo. Es una movida la ciudad. Vamos a dar una vuelta por aquí, por la calle, antes de que se pille todo el mundo porque es que se van. O sea, son unos cabrones. Se van. Es que mire, ahí te hacen retratos. Lo que pasa es que igual se tira dos años haciendo un retrato. Buah, pero esos caricaturescos son muy guapos, eh. Buah, estaría guapísimo pedirle uno y volver y que nos lo haya hecho. Hostia, o sacarnos una foto y que nos la haga. One question. How much time you need? No. No, how much cost? No, time. De 5 a 10 minutos. 10 minutos. 5 a 10 minutos. Hostia, pues, yo lo tengo. Sí, sí, sí. Mira, Joppa, mira a ver a cuánta velocidad va. ¿Va rápido? Bastante. Es increíble que a mano alzada el tío te clave gestos, te clave miradas. Es complicado, realmente. Estoy intentando dejar de la misma cara, pero claro. Entre que la tengo media morfa y que estoy aquí hablando en el directo. Ahora está conmigo, ahora está conmigo. Me entra en la risa. Hello. Guapo, eh. Wow. Tengo muchas ganas de ver al Chocas, tío. Aquí habrá mucho turismo de coreanos, japoneses. Pírate el Chocas. Hostia, que quiere verte la coletinga. Quiere verte la coletinga. Deberías haberte la soltao. Me la tendría que haber soltao, sí. Ahora te va a hacer un boño ahí. Porque lo que le interesa es que la gente… Hostia. ¡Qué guapo, chaval! Y te ha puesto el escudo y todo. Me ha puesto el escudo. ¡Qué guapo! La puta polla, la verdad, eh. Happy. Los chavales happy. Hostia. Está muy crema. Muy bien hecho, la verdad. Muy fiel. Está muy bien hecho. Vale, hay que pagarle. Le pago 100 y que se quede la vuelta. Sí. No, no, es ok. ¿O fue yo? No, no, es ok. Ah. Ah, perdón. Ah. Es que no sé. Claro, no era el dual. No era el dual. Vale, pues toma. Déjalo así. Ok, no, no, like this. It's ok. Thank you. A ver, ahí hay vaos. No sé si te gustan los vaos. Los vaos están buenos, eh. No mucho. Ahí hay pinchos morudos. Vamos a mirar, sí. Hello, hello. Hello, hello. A ver, yo pensé que iban a ser pinchos morudos de pollo. Y bueno. No, pero yo de pescado no me hinco aquí uno ni del palo, la verdad. ¿Aquí está bien? A ver. Ah, de repente hay uno que habla. Cuando había que vendernos, de repente. ¿Este sitio está bien? Sí, acabamos de llegar, pero... Ah, acabáis de llegar. ¿Me lo has recomendado sin probarlo? No, claro. Sin probarlo. A mí porque me gusta el Big Toros. ¿El qué? El... Es como se dice, es ramen. Ah, el ramen. Aquí hay ramen. Es el... Neuron Bale. ¿Sois mexicanos? Eh, ¿mexicanos? Españoles. Soy más españoles, sí. ¿Para ti qué pica más, México o esto? México, pero es que este sabor es diferente. Pueba tantito así con la pata, así, mira. Pruébale, pruébalo. Que a ti te gusta mucho el spicy. Es que les encanta. Les encanta comer así, tío. Oye, ¿qué es eso, eh? ¿Qué cojones es esto? Es el que era tuyo. Es vinagre. Yo pensaba que le estaba dando un trago de Coca-Cola. Pero si le acabas de ofrecer una cerveza, cabronazo. Pero yo pensé que, espérate, yo pensé que era tuyo. Pero si has dicho, toma una cerveza. Estos mexicanos son todos iguales, tendiendo trampas de picante. Trampas de picante. Trampa tras trampa. Esto es impresionante, macho. Encima tengo el estómago vacío. Me lo ha llenado todo de vinagre. Bueno, pero me ha quitado el picante, eso sí. Nudel. Nudel, nudel. No spicy, no spicy. Two. For them, two. For me, just the one that I... Yeah, I already got it. Muy bien, muchas gracias. Encantado. ¿Cómo se llama? Encantado. Yo, Plex. Y yo, Xokas. ¿Ah? ¿Otra vez cómo? Y yo, Xokas. ¿Xokas? Sí. ¿Xokas? Plex. Plex. Sergio. Encantado. Un placer. Encantado. A tomar por culo. Esto se abre al revés. ¡Qué pedazo de barra! Vamos a ver cómo está. Un momento que te lo muevo. Cuidado que te caen de la sopa, eh. Yo es que no soy muy fan de la cerveza. Yo tampoco, yo tampoco. Pero me verme una de vez en cuando me cunde. ¿Qué tal? ¿Está buena? Sí, está bien. Hostias, tabaco. Que si quieres tabaco. No, yo tabaco no. Puro, puro. No me quiero liar. He want a puro. No, pero puro no tiene. Big tabaco. Hostia. Que casi te mete un puñetazo, tú. ¿Qué te mete? ¿Qué te mete? ¿Qué te mete? Qué cojones, ¿no? Para que me pega, bro. Bro. ¿Has visto que casi le mete un puñetazo? Casi le mete un puño, tú. Pero qué cojones, ¿no? Casi le mete un puto puño. Y le ha sudado la polla. No, no, no. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, ya ahora sí se habrá venido ella. Hostia, me está riñendo, me está riñendo. Te espaviles te está diciendo, básicamente. Te espaviles. I am from Sibania. Thank you. Te lo ha mezclado todo con la verdura para que espaviles. Para que crezcas. Pero si yo quería solo el fideo. Dios, mira lo que he hecho con la lechuga. Mándala a tomar por el culo. Si yo quería solo el fideo. Vale, vamos a apagar y vamos. ¿Para dónde vamos? Para allá, ¿no? Dios, pensé que era una chuchería, pero... Buah, pero de chuchería nanay. Pero... Gambas a la gabarda, ¿son estas o qué? No, allá me gustaría. Dios. Y yo que pensaba que era una chuchería, pero ¿te has visto esto? Hostia, es una polla gigante. Una enorme barranca. Esto no es un pato. Es barrancas del hormiguero, que estuvieses tú con él. Es barrancas, vino solo barrancas aquí. Che, che. Goodbye. Bye. Bye. Hello. ¿Qué son manzanas? ¿Cómo va a ser eso una manzana? Es una manzana, pero está completamente putrefacta. ¿Y esto qué es? Lo juro que a veces este lugar es como estar en otro planeta, chavales. Es que lo probaría, pero es que la verdad es que la pincha... Yo lo iba a probar, pero acabo de ver una cucaracha corriendo por ahí, la verdad. Thank you. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí porque me da la risa, tío. Oye, ¿no te apetece un poco una nariz de cerdo? ¿Por cuánto dinero te comerías eso? Let's be honest. ¿Cuánto ofreces? Mira, yo te pago ahora mismo 100 pavos si te lo comes. Sí. ¿La nariz de cerdo? Sí. Así, entera. Entera. No, no, entera no. Un buen mordisco. No, no. ¿200? Uf. No, es que vomitaría... Un mordisco. En el hocico, en todo el hocico. En el hocico. No. Y te lo comes. Es unos segundos, ya está. No, no, no. ¿Eso puede ser algo de postre? Hostia, pues es posible, eh. Cuidado, eh. Giros de yogur. Dos son mucho más rentables. Diez yuanes cada uno, quince yuanes dos. Giros de yogur. ¿Lo probamos? Esto tiene buena pinta, podemos probarlo. Mitad y mitad cada uno. Vale. Huele como... Como los bollitos estos de anís. Que hacíamos... Que se hacen en las aldeas y tal. Es justo lo que necesitaba. Azúcar. Dulcito. No demasiado dulce. No demasiado dulce. No muy empalagoso. Está correcto. Hay taxi aquí. Hay taxi aquí. Vamos a pillarlo. Hay que noticia. Eh, do you know revolution? Revolution, revolution, revolution. Revolution. A ver, se lo voy a escribir. We want a revolution. I'm coming. I'm coming. This car. Yes. Yo no tengo muy claro que lo se va, pero vamos. Pronto, estás seguro de... Ponte tú delante. Sí, sí. Nos la jugamos. Yo no sé... A ver a dónde nos va a llevar. Ese pavo ha dicho muy pronto. Nos va a llevar a putas. Ya veréis. Nos va a llevar a prostitutas. 100%. No, no, no. Te lo juro por mi madre que este tío nos va a llevar a putas. No es broma. No, escúchame. No va a pasar. Escúchame, escúchame. No, ya verás, ya verás. Te vas a reír ahora que me van a banear por una silueta. Me van a hacer... Va a salir una silueta y me van a... Escúchame. Nos ha costado comunicarnos con todos los taxistas... Tres años con cada uno. Tres años con cada uno. Y este... Este de uno ha hecho... Se está yendo, pero a tomar... Eres consciente. O sea, ha cogido una avenida... Y nos está yendo a tomar por el culo. Ha cogido una avenida y ha dicho... Hostia, voy a probar a ver cuánto de rápido puede coger este coche. Hostias. No me lo puedo creer la que nos está liando este tío. Y que se la está pelando, tú. Ah, good. ¿Hemos llevado? Good, thank you. Sí, sí, nos ha traído a tomar por culo, pero sí. Esto hay ambiente. Mira, sácale un plano a eso. Mira, aquello es un prostíbulo. Aquello es un club de street... Dos casinos, un sitio de comer... Ah, mira, mira, está en la discoteca ahora. ¿Y qué acuerdas? ¿Qué la vimos? Hostia. Es justo por la que nos cruzamos, tío, cuando vinimos a la ciudad. Déjale algo de propina, que se ha portado el tío. Sí, por lo menos no nos ha secuestrado. Sí. Fifty, keep the change, keep the change. Keep the change. Thank you. Eso lo ha entendido, eh. Eso sí que lo ha entendido. Eso no ha hecho falta traducción. Lo ha entendido al toque. ¡Ey! ¿Cómo estás, mi amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Se está echando toda la puta raba. What is the better club for party? No, se me ha puesto para el cuerpo. Los chinos no saben beber. Ni moña o puña o guancho. Siempre fuera de los garitos hay mazo peña como ese, echando la puta raba, pero a saco. Ha dicho que vayamos ahí, que ese es el mejor. Vale, pero la cosa es que no podemos entrar, o sea que igual damos una vuelta. Yo creo que sí se puede entrar, eh. ¿Sí? Sí. ¿Con la cámara? Sí. Claro, no, no. Yo lo digo por la cobertura. ¡Ey! Mira a este hombre. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Nice to meet you. You are a frog. You are a frog. Mira las ranillas que lleva ahí, tío. Van directo. Las ranitas. ¡Hola! ¡Hola! Pasa, pasa. Aquí nos secuestran, eh. Por aquí, por aquí. Vale. Vamos a estar atentos a ver si se pierde la conexión o no. Y si se pierde, si se pierde, damos la vuelta. Sí, si se pierde, damos la vuelta. A ver, métete dentro y vamos a ver si se ve algo. Aquí vuelve, creo que. Aquí vuelve un poco. A ver. Chicos, vamos a salir, no sé si me estáis oyendo, pero vamos a salir porque no se ve una mierda. Porque es que está demasiado profunda la discoteca, ¿sabes? Te he dicho que se conoce un sitio más tranquilo. Llévanos. De verdad, este tío tiene que ir a cuota con este sitio. No me lo creo, hombre. Simplemente nosotros, por visual, vamos a intentar encontrar un sitio que sea un poco parecido y que desde fuera se vea interesante. Este pavo es el jefe de aquí, ¿eh? Este pavo no lo sabemos. Este tío maneja el cotarro de aquí. Hostia, es el RPP que nos hemos encontrado. Voy yo primero por si acaso hubiese cualquier cosa extraña, ¿eh? No hay nada raro, pero... ¡Va mal! Entonces, bájalo para abajo hasta que lleguemos al lugar. Bájalo para abajo, me encanta. Es que hay que encontrar... Era una discoteca normal, lo que pasa es que... Era una discoteca, había una chica bailando. Era un puto strip club como un camión, ¿vamos? Que no, que no. Lo puedes buscar en internet, que no. O sea, que es un... A ver, es una discoteca en la que puedes tener a chicas bailando, simplemente. Pero es una discoteca normal en la que puedes tener a chicas bailando, ya está. Eh... Hostia. Oh, Dios, no. Los gordos. Ay, Dios. A los gordos. Qué locura tener esto a las 2 de la mañana aquí. ¿Quién te lo va a comprar? ¿Un borracho? Y mira a los perritos, tío. No les des con el foco, que les jodes en la vista, que la tienen en desarrollo. Mira los que vienes. Hola, mi amor más gordito. Ay, qué gordito. Buah, pero habrá alguien que coja ahí de calentada aquí, borracho, se coja y se lleve un perro, tío. Seguro. ¿Cuánto te clavarán? Seguro, ¿no? Buah, pero es que estén así enjaulados, me da una pena. Qué penita dan, tío. ¿Qué quieres hacer? A mí me gustaría tomar algo en un sitio como este. Acaban de librar esta mesa, vamos a la mesa, vamos a la mesa. Hay un bolso ahí. Hay un bolso. Someone left the bag. Aquí, on fucking point. Buah, aquí en absoluto prime, eh. Hostia, cuidado ahora que han dicho que ahora sí que se ha visto huevo, eh. Ay, qué hora. No, no me jodas. Ahora sí se ha visto huevo, eh. Se me ve el nabo, ya es lo que me faltaba. No, nabo no, huevo. Bueno, por huevo no me banean, ¿no, chicos? No creo. Pone que la chica de atrás te está mirando mucho. Ya lo sé, me miran todas, mucho. En general. En general, ¿no? Sí, ¿qué pasa? O sea, aquí en Asia te sientes… Sí, me siento muy poderoso, como occidental. ¿Cómo? Sí, ¿no? Sí, soy… Además se me nota la sangre española colonizadora. Ah. ¿Entiendes? Eso se nota, eso la gente lo nota aquí en Asia. ¿Y quién es el siguiente invitado? No te lo puedo decir. Dinos alguna pista. ¿Alguna pista? Alguna pista muy borrosa, que sea muy borrosa, difuminada. Vale, una pista tiene barba. ¿Tiene barba? Tiene barba. Es decir, tiene barba, ya está. Vale, o sea que eliminamos, por tanto, la posibilidad de que sea… Bueno, no del todo, pero de que sea una mujer. No está eliminado del todo, pero bueno, es improbable. Y no dijiste el campo, porque no tiene por qué ser streamer, ¿o sí? No, en verdad puede ser de todo realmente, puede ser cualquier cosa. Pero bueno, tiene barba, dejémoslo ahí. Vale. ¿Cereza? Bueno, le voy a comprar, ni me apetece, pero el chaval llevará dando vueltas toda la noche ahí. ¿Pero qué tiene? No, ni lo sé, pero mira. Ah, vale, es que son gominolas. Pero es una piruleta. La de horas y días que debe llevar esto aquí. Es una manzana caramelizada. Pero es todo plástico. Mételo un bocado fuerte. No me como esto en la vida. Sabe a podrido. Sí. Sabe a puto podrido. ¿En serio? Quiero escupirlo. Sabe a podrido. O sea, esto debe de llevar ahí un mes y medio. No es broma, no es broma. Esto puede llevar un mes y medio ahí. Los gemelos, los burlos. Sí, vamos a dar una vuelta. Yo estoy secando durísimo. Sí, sí, sí. Buah. Oh. Hostia, qué susto. Pensé que me olvidaba la riñonera. Están activos los suburbios de... Buah, qué tristeza, ¿eh? Los perretes. Oh, Dios santo de mi vida. No, no, no. Este se ha pillado una cesta y se ha llevado un perro. ¿Te has pillado esto? No, no, no. Dice que quiere un perro. No, no. You are drinking. Drunk. Baby, maybe she... Don't... Buah, pero esos son de raza. No, pero este, claro, se va a querer pillar un perro borracho descalentado y mañana por la mañana lo va a abandonar. Exacto. No, no, no. No, no. No puedo hablar en inglés. This, this, no. Es que tú imagínate el que se lleva un perro hoy por la noche. No los sacamos. It's my, ¿ok? No. How much? No, 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 it's my dog. No, 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 no. No. I know. You, you go to house. Yes. Yes? Yes. Perfecto. How much, yo? Eh, no, no. Yes, or no? No. Yo solo espero que no se lo compre calentado a borracho porque mañana por la mañana va a decir qué cojones. Yeah. Y esto, ¿por qué te crees que se lo ponen en una tienda de perros y gatos cachorros en frente de una discoteca? Esos perros están... Para estas situaciones. These, no. Están condenados. ¿Me escucháis? Hold on. Chinese. 20 years. Justo, yo lo voy a decir, ¿qué es lo que te digo? Pinchón, puñiñán. Pinchón, puñiñán. Es mi hermano, te lo digo. No saben lo que está diciendo. ¿Por qué? Your kiss, your kiss, be careful. Your kiss, your kiss. Ese, ese, japa. Ok. Justo, yo... ¿Qué pasa? ¿Qué tal el viaje? Bien. ¿Qué es lo que está diciendo? Puta madre. Estáis aquí hablando con un tío que no sabe ni lo que dice. Give you, give you, japa. Ok, ok, ok. ¿Qué? Justo, yo me... Vamos a ver, 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 vamos a ver. ¡Hola! ¡Eh! 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 Porque se ha armado un gorro aquí. Ok. ¡Como! ¡Ahora venimos refugido os porque tenemos a alguien queOUR es chino! ¡Eh! ¡Eh! No se lo entiende, ¿no? No, no está bien vender perros así, no está bien vender perros encerrados en la puerta de una discoteca. Es que hay algunas comidas aquí. Justo cuando estamos pintando, está bien que Dios se vaya al extranjero conmigo y con el estatus legal de mi perro. Que básicamente te está convenciendo para que te lleves al perro para España. No, este tío es un borracho absoluto. Aquí algunos gatos son hasta de raza, o sea, este gato es de raza. Este no es un British como el que tiene menos 13. Mira lo que gordito es. Hola gordito. Ay, por favor, qué pena da, Dios mío. La verdad es que es una locura. Además, es que fomentarías la venta. El pavo es este borracho vendiendo un perro en una jaula. ¿Quién se lo va a vender? Es muy de este. ¿A un puto borracho que no lo va a sacar en su puta vida? A un borracho que pase por aquí de la discoteca con su novia o una chica y que de repente la chica coja y diga, oh, oh, y el otro se lo compre por 40 pavos. ¿Dónde va a acabar ese perro? No, obvio. ¿Dónde va a acabar? Al día siguiente se va a levantar por la mañana y va a decir, ¿qué coño hice ayer? Va a haber un perro en la habitación y según lo tiene lo va a abandonar. Pero, ¿y qué hace? ¿Sabes? ¿Qué hacemos? Pero está permitida la venta de armas. Mira, todas las chicas que han salido de la discoteca con el gatito, con el no sé qué. Como si fuese un puto peluche, ¿sabes lo que te digo? En plan, o sea, es como si fuese una feria, en plan, los premios de peluche, pues bueno, pues por gatitos y perros, ¿sabes? Pero... Es que mira todos estos perretes, los gorditos que están. Mira, se acaba de salir de la discoteca, se ha pillado el gato. Es que no saben ni coger animales. Sí, sí. Porque ven que la madre lo coge por el cuello, pero no se coge así, se le coge así. Se le coge del pellejo, que es como le coge la madre. La madre nunca lo va a ahogar. Es una locura, la verdad. Y son preciosos supermansitos, pero es que están destinados a la mierda. Vamos a dar un paseo, por aquí. ¿Queréis que os lleguemos a algún sitio? Aquí hay cositas. Hay cositas. ¡Peleita en China! Me acude verla. ¡Drama! ¡Drama! ¡En directo! ¡Drama! ¡Drama! ¿Qué es lo que se llama? ¡Megadramón! Va para otro lado. Sí, ¿no? No, que solo tienen… Dieciocho o no sé… Son muy jovencitos. ¡Guau! ¡Qué cojones, bro! ¿Qué cojones, bro? Es como tortugas. Son como tortugas. Y como una anguila. Y langostas. Las tías… Creo que hace esto abierto a las tres de la mañana. No entiendo nada de este país. Lo ponemos aquí o en la esquina. ¿Así? ¿Te pones tú ahí? Me la pela. Yo no quiero nada y comed vosotros. Yo un garro, por favor. ¿Qué te parece? No está mal. ¿Vamos? Vamos. ¡Hola! Sí, son esas. Eran mis amigas. Había venido a hablar en videollamada con mi mamá y de repente… ¡El dibujo! He hecho unas amigas. Mientras estos comían. Es que me estaba quedando dormido. Y si no tomaba un poco el aire, pues… Me moría. Vámonos ya. Yo estoy muriéndome vivo. Ahí está. Voy yo por el otro lado. Vale. Mira que no te falta nada de tarjetas, de tal. Llévalo todo. No me falta nada. No tienes sueño, tío. Yo estoy muerto en vida. ¿Dónde está el cinto? Sí, tío. Yo… Es que si no, me liaría hoy. Porque hay muy buen ambiente. O sea, hay ambiente para liarse. Pero no… No podemos, tío. Es que mañana es un día muy largo y no quiero que me pase como la otra vez, que nos hemos liado, hemos llegado a las siete de la mañana o siete y pico. Al día siguiente cancelamos el vuelo, ta-da-di-da-da. Un cúmulo de sucesos desafortunados y no quiero que vuelva a pasar porque me conozco y nos conozco. ¿Notas que tu cuerpo aguanta menos ya con el paso de los años o no? Sí, joder, de puta calle. Yo con tu edad me cago en Dios. Era una puta machine gun. Pero hoy en día soy viejo ya. Justo me salió ayer en YouTube un vídeo en Recomendados que eras como tú haciendo un directo que… que era el de… como que decías… hoy es un día para el futuro. Como que era como que habías dejado todo para dedicarlo todo a los directos. Hostia, te recomiendo el vídeo de… Dejo el Real Madrid. No sé si era ese vídeo, pero creo que sí. Sí, sí. Directo de dos horas o así. Es el directo en el que tomé la decisión de dejar de trabajar para el Real Madrid para cumplir mis sueños. ¿Ahí cuántos vivos tenía? Pues mira, eso fue en el mes de mi cumpleaños, en abril de 2019. Llevaba un mes, un año y cuatro meses streameando, es decir, 16 meses. Llevaba un año y cuatro meses, sí. Y… de aquella serie de la post-classic. Cuéntame, cuéntame la historia, ¿cómo fue? No, pues básicamente yo llevaba muchos meses haciendo directos de… de… entre 4 y 6 horas después de llegar de trabajar. Llevaba años. Bueno, años, ni años ni meses. Llevaba ambas. Llevaba un año y medio. Haciendo directos cuando llegaba de trabajar. Me levantaba a las 7 y media de la mañana. Me iba al curro. Llegaba allí sobre las 10 menos cuarto. Porque tardaba una hora más el tiempo de echarme, vestirme y tal. Y… El cercanías, que hasta… hasta Valdebebas. Bueno, primero al… iba al Bernabéu y luego a Valdebebas, que cambiaron el estudio para allá. Y era una puta hora de cercanías. Tardaba desde Delicias hasta Valdebebas. Una puta hora. Más la… más… ir desde Legazpi. Y… Y claro, ya llevaba un año y pico teniendo dos sueldos, básicamente. Al principio era una puta mierda lo que ganaba. Ahora ganaba 50 pavos al primer mes. Y luego ya empecé a ganar 100, el segundo mes, tercer mes. Y empecé a ganar 300 a partir del cuarto mes o así. Y… a partir del sexto mes salió la expansión de WoW, que era Battle for Azeroth. Y ahí me… me tripliqué o me cuadrupliqué. Me puse ya en mis subs. Y ya me mantuve con 700, 800 subs. Durante mucho tiempo, hasta los 16 meses. Un año y cuatro meses. En los que yo venía de trabajar y… y streamaba cuatro o cinco horas. Todos los días. Llegaba a las siete de la tarde de trabajar. Y me ponía a streamar cinco horas hasta… Hacía tres horas, hasta las diez. Cenaba, paraba el directo, cenaba. Y a las diez y cuarto, diez y media, volvía a abrir con RBG. Competitiva. De… wow, de diez contra diez. Y… y lo mantuve hasta que no podía más, tío. Lo mantuve hasta que… estaba ganando tanto dinero que… Que dije, tío, voy a dejar mi trabajo. Voy a vivir de… de streamar. Y dije, me voy. Esperé a tener diez mil pavos en el banco. Dije… lo pensé mucho. Dije… No quiero ser el típico puto pringao que lo deja todo para cumplir un sueño. Pero que es tan puto pringao que luego tiene que ir a vivir a casa de sus padres. Porque es un puto muerto de hambre que no tiene donde caerse muerto. Dije… voy a intentar hacer bien las cosas. Voy a ahorrar lo suficiente. Para que si no tengo donde caerme muerto, por lo menos pueda ser lo suficiente autosuficiente como para vivir tres, cuatro meses por mí mismo hasta encontrar otro trabajo con el que poder seguir viviendo de lo que pueda. Es decir, quería seguir siendo autosuficiente porque me daba vergüenza pedirle dinero o cosas a mis padres después de que ya se hubiesen esforzado tanto en haberme dado una educación y haberme, pues… permitido haber podido estar hasta los 23 años estudiando, ¿sabes? Que ya es mucho. Que eso lo han pagado ellos. Y me daba vergüenza con 25, 26, 27 años tener donde caerme muerto. Me daba vergüenza teniendo estudios superiores, un máster. Era una vergüenza y estando en el Real Madrid, ¿sabes? Que es un trabajo en el que aspiras a poder ir ganando más dinero, a pillar una plaza fija más duradera, tal, o sea… Yo qué sé. Y entonces esperé a ahorrar… 7.800.000 euros y dije… Abur, voy a dejar el Madrid porque no… Me gusta mi trabajo, estoy muy contento de mi trabajo, pero no… Quiero cumplir un sueño, tío, quiero intentarlo. Es que el momento de intentarlo es 20 largos, 30, tal. Es que si no, que voy a esperar a que tenga un hijo y que ya no pueda, tío. O voy a esperar a estar con una relación estable y tener que irme a vivir a no sé dónde, o tener que moverme por trabajo a no sé qué, o tener que… Yo qué sé. Cualquier cosa. Era el momento, tío. Mis padres estaban bien, mi abuela estaba bien. Yo tenía dinero para estamparme, voy a estamparme. No me importa. ¿Tenías miedo o no? No, yo nunca tengo miedo. Incertidumbre, pero no miedo, miedo no. Bueno, a veces se tiene miedo a fracasar, ¿sabes? No, yo no. Yo nunca he tenido miedo a fracasar. El fracaso es mi estímulo. Ya tú, ya tú. Estoy cerrando los ojos para descansarlos, ¿eh? No estoy dormido. Estoy escuchando eso. Sí, sí, no os preocupéis. Pero para tenerlos abiertos, pues los cierro. Descansa, descansa. Sí, hoy ha sido un día muy largo. Mañana, ¿qué hora hay que levantarse? Ocho. Yo creo que ocho es buena hora. ¿Qué hora es? Las cuatro. Quizás nueve. Mejor. Por lo menos dormir cuatro horas, porque yo... Por lo menos dormir... Piensa que si son las cuatro, no nos vamos a dormir casi hasta las cinco. Claro. ¿Cuándo puedo romper la fase REM? ¿A partir de qué hora? Es que no tengo el chat GPT. Miradme ahí en Google cuándo puedo romper la fase REM. A partir de las cuatro horas y media, cinco horas, ya estás lo suficientemente descansado para que haya un descanso cerebral. Cíclico. ¿Cuándo puedo romper la fase REM? A partir de... Creo que son cuatro horas y media por ahí. Cuatro horas y media, ¿verdad? Vale, pues a las cuatro horas y media. Yo creo que... Cuatro horas y media está bien, yo creo. O sea, has llegado a la conclusión de que con cuatro horas y media... No vas a tener un descanso pleno, pero vas a tener un descanso que no va a ser como el de anterior. Vamos, como el de las tres horas, digamos, o tres horas y media. Y que no va a ser muy distinto al de las cinco horas y cuarto, o cinco horas y media, ¿sabes? O sea, a romper el braque. ¿Pero eso por qué? Por los descansos cerebrales. Eso no lo sé explicar, pero bueno, básicamente es cíclico. Tú tienes una serie de fases cerebrales en las que el cerebro va teniendo procesos en los que estás soñando, en los que descansa en más profundidad. Y bueno, se llama fase REM y varias fases más. No las sé describir, no soy experto. Soy experto en muchachos, pero no en sueños. Pero bueno, básicamente es eso, que va por fases. Y lo importante es intentar dormir lo suficiente como para poder al menos cubrir alguna fase. Vale, vale. ¿Vale? ¿Cincuenta? ¿Dicho qué? ¿Dicho qué? ¿Dicho qué? ¿Dicho qué? Que se quede las vueltas. Le doy siete de vuelta. Un cincuenta por ciento de propina, joder, no está mal. Señoras y señores. Celin, ¿qué ha dicho algo? Celin, Celin, ¿qué quieres? Celin ha venido a darte la puerta. ¿Quieres decirle algo a Celin? Celin, vamos a mandarle un mensaje a Celin. Celin, escúchame, ¿vale? Este es un hombre que es un sigma, ¿vale? Es una persona dura de roer que jamás te dará un like a una historia. No. Jamás te contestará, jamás te reaccionará. Pero eso no significa que no sienta un amor intenso por ti. En secreto, cuando vamos en el avión, en los momentos más íntimos, siempre sales en alguna conversación. Estás en lo más escondido de su mente, pero estás. En el fondo te ama, pero su carcasa no le permite sacarlo afuera. Así que solo tienes que dar un pequeño paso. Para el hombre, el gran paso para la humanidad, ¿no? De los demás. Como en aquella misión del 69. Celin, hazlo. Gracias. 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 Ya me lo agradecerás. Gracias. Cuando tengáis un hijo y esas cosas. ¿Cuándo nos vamos a ver? Pues no sé cuándo nos veremos. Eh… Nos veremos en… Antes de lo que esperáis. Sí, antes de lo que esperáis. Nos veremos en un directo de Plex, que será el día… No sé qué día va a ser. Pasado mañana… No, el siguiente. No sé. Pronto. Pronto. Nos veréis pronto. Y en los vídeos. ¿Vale? A tomar por culo. Un beso a todos. Cuidaros mucho. Chao.